Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causen ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón, dejen de ver si sientan la presión Y la baila hasta sola, como grande mueve la cola Y la vuela con rola, de él sin miedo rompe la consola Y la pistola chambolea, ella lo vuelve loco como se melea Bailando es pura candela, se vuelve loca cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causen ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón, de deduco Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta con los que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza La canción azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban la canción Que causan ella y sus cuerpos esa sensación Reggae con, piden reggae con Tenerlo, cuando reggae con, cuando reggae con Sientan la presión Don, don, don Siento Siento Sale el sol 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 Sale el sol